Bien, cuando me enteré de este juego pensé que sería bastante interesante, pero, en realidad, no. Nope. No, nope. Bienvenidos al canal, soy Jul, y hoy les traigo una gran decepción, pero también... ...una solución. Este es un video raro, así que no tengo ni idea de cuánto va a durar, pero probablemente poco. Permítanme contarles una historia. Esperen que pongo mi voz de documental. Todo comenzó la mañana del 27 de febrero de 2020. Jul vio un nuevo juego, llamado Beautiful Desolation. Y no solo eso, vio que lo había hecho The Brotherhood, una desarrolladora que a él le había gustado mucho por un juego que se llama Stasis. Y fue cuando comenzó a jugar al Desolation que dijo, pero, ¿qué carajo? El tema es así. Este no es el típico juego de acción. Es un juego que es más similar a una aventura gráfica. Pero aquí está el kit de la cuestión. El juego original de esta desarrolladora, el Stasis, tenía una historia muy atrapante. Es decir, te despertabas en una nave espacial completamente solo, sin entender qué pasaba, y había un montón de cosas extrañas a tu alrededor. Si bien es un juego de point and click, el Stasis trataba sobre supervivencia y había varios experimentos en la nave y monstruos que se habían escapado. Las cosas para leer y para interactuar eran cosas extrañas, cosas novedosas, inclusive los personajes eran personajes extrañamente armados, con personalidades muy particulares. Y el juego transmitía una vibra de aliens con Dead Space, además tenía giros inesperados y la trama era muy muy interesante. Y de las cosas que más me gustaba es que eras simple. Tenías un inventario de 4 o 5 elementos y lo utilizabas para interactuar con una u otra cosa, te encontrabas con 2 o 3 personas que estaban probablemente locos y era una cuestión de ir descubriendo cómo salir del lugar, no era un mundo abierto, enorme, en el cual no tuviese que perder tiempo en cosas innecesarias. Ahora bien, entonces salió el Beautiful Desolation, el mismo tipo de gráfica, la misma desarrolladora y basado en historia. Pero, aunque no muchos, se pasaron para un lado más de RPG, hay más lugares para ir, más lugares para explorar, como misiones para hacer y la verdad ampliar el mundo de esa manera, por más que el mundo sea interesante, me pareció que fue un error, me pareció que es algo muy diferente a lo que originalmente fue el Stasis, que es lo que le dio fama. Ahora, quiero dejar algo bien en claro, bien en claro. El Beautiful Desolation no es un mal juego, simplemente no es mi rubro, no es el tipo de juego que tiene el tipo de acción o de terror o de gore que a mí particularmente me gusta, por eso simplemente lo descarto. Pero hay muchos de ustedes que puede resultar interesante el juego, así que les diría que se fijen en algunos trailers a ver si les gusta. Pero la razón principal por la que lo traigo a colación es por mi descubrimiento. Hay un juego más, un juego más luego del Stasis y antes del Desolation, un juego del cual no tenía ni idea que existía. Y no solo eso, es un juego que está en Steam gratis, absolutamente gratis. El juego se llama Kane, o Kaine si lo prefieren. Y la verdad, tenía miedo de que me decepcionara, pero viendo de qué se trataba, dije, oh, esto es interesante. Díganme si esto no es genial. Bueno, en verdad quizás suene un poco ridículo, pero créanme que es genial. El juego empieza con una intro automática en el cual jugamos con una mujer embarazada, recientemente embarazada. Lo cual, hasta ese punto uno dice, bueno, ¿por qué quiero jugar con una mujer embarazada? Pero bueno, resulta que es un hijo no querido, así que va a hacerse un aborto. Ahora, ¿qué pasa? La duermen. Y cuando se despierta, atada y gritando, se da cuenta de que está embarazada de nueve meses. Y no solo eso, sale un brazo biomecánico del techo que al parecer pretende arrancarle al útero para sacarle al hijo. Y en vez de tener una enfermera, tiene una monstruosidad biomecánica caminándole alrededor del tamaño de Hulk. Y entonces es cuando le clavamos un bisturí al monstruo, lo hacemos desangrar, nos escapamos, apretamos cualquier tecla en una consola, explota el brazo, explota el suelo, nos metemos por el suelo. Y salimos corriendo por los pasillos de la instalación embarazados, porque bueno, estamos embarazados. Y de esto se trata el juego, de escaparnos. Tenemos que resolver usos, tenemos que hablar con un par de personas, activar algunos controles y encontrar la forma de salir. Claro que escuchamos una voz en la cabeza, que no sabemos de dónde miércoles viene. O leemos entradas en un diario bastante bizarras, como que la madre de un tipo le pide que no la ama a su hermana. Porque al parecer la hermana es un experimento genético que exuda una sustancia por la piel, que es una especie de analgésico que al tipo le sirve. Pero claro, la mera tu hermana está mal. Obviamente estas personas no vieron mucho anime. También te encontrás con cadáveres crucificados en el techo. Y te encontrás con personas que dicen que te van a violar porque sos una putilla, a pesar de que te ven claramente embarazada y en problemas. Así que como verán, el juego rompe los esquemas y es por eso justamente que lo sugiero, porque es sorpresivo minuto a minuto. Y ya me extendí demasiado, así que voy resumiendo a pesar de que no les conté mucho del juego, pero sí les conté suficiente. El juego es un juego isométrico, es un point and click. No tiene combate, pero sí tiene terror, ambientación y persecuciones. Y con esas mecánicas tan simples y centrándose fuertemente en la narrativa, avanzar y descubrir los misterios y en qué clase de psique o bizarro nos encontramos es un placer. Así que echen un ojo al Kane, les dejo el link abajo a Steam. Y como siempre, si les agrada mi contenido, no olviden de suscribirse y dejarme dicho en los comentarios que opinan de este tipo de videos. Porque no son videos exactamente de juegos de acción, ni de shooters, ni de espadas, pero son juegos que creo que pueden resultarles interesantes. Aunque quizás me esté yendo demasiado del rubro y realmente no les interesa este tipo de juegos. Así que como sea, háganmelo saber y veremos qué jugamos hasta que llegue el Doom Eternal. ¡Gracias!